Las reformas de Petro se rajaron en aprobación por los colombianos, según Invamer. Las más recientes encuestas revelan el inconformismo con las políticas del gobierno. En la encuesta más reciente de la firma Invamer PUR publicada en el diario La República, se destacaron varios factores como la desaprobación del gobierno Petro y sus reformas por parte de los participantes en el sondeo. Entre los resultados se destaca que el 60% de los colombianos participantes en la consulta están en desacuerdo con las reformas que han propuesto el gobierno. Algo a destacar es que el sondeo arrojó que la aprobación de la gestión en el poder del presidente Gustavo Petro bajó a un 32%, ya que en abril fue el 34%. Frente a las reformas sociales propuestas impulsadas por el gobierno Petro, el 30% dijo estar de acuerdo con ellas, mientras que el 60% aseguró estar en contra. Asimismo, la encuesta cuestionó a los colombianos sobre el sistema de salud, el cual está siendo reformado, y arrojó que el 11% de los participantes considera que los servicios en general son excelentes, el 20% los califica como malos y el 35% los considera regulados. De igual manera, el 20% de los encuestados dijo que los procesos de EPS intervenidas han mejorado en cuanto a la atención. Por su parte, el 29% dijo que seguirá siendo igual, y el 47% dijo que todo había empeorado. La desaprobación de las ciudades principales fue evidente. En Bogotá hubo 61%, en Medellín 77%, en Cali 57%, en Barranquilla 60%, en Bucaramanga 65% y en Cartagena 48%. Para finalizar, los colombianos creen que el presidente Gustavo Pedro está buscando la reelección. La encuesta arrojó que el 62% considera que sí, mientras el 33% dice que no. Es importante tener en cuenta que esta encuesta fue realizada en diferentes ciudades del país con una muestra de la población. En total, entre el 15 y el 23 de junio, se realizaron 1,400 encuestas personales de la siguiente manera. En Bogotá participaron 400 personas, en Medellín 200, en Cali 200, en Barranquilla 200, en Bucaramanga 200 y por último en Cartagena hubo 200 encuestas.